amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora sí continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en báltica residencial al norte de la ciudad aguascalientes y bueno pues esta casa que vamos a ver a continuación sin duda alguna está hermosa está increíble es nueva actualmente contamos con cochera techada para dos autos aquí de este lado tenemos una pequeñita bodega la organización pues está decorado con adoquín y bueno pues vamos a pasar a que la conozcan acompáñenme sala comedor de muy buen tamaño medio baño en planta baja espejo tenemos aquí pues ahora sí que una una habitación lo que pudiera ser en planta baja una cocina equipada increíble espacio para el refrigerador a las cenas horno microondas todo aquí tenemos pues ahora sí que más bueno técnicamente el área de lavado estaría aquí oculto es algo pues bastante curioso ¿no? el boiler y bueno aquí tenemos espacio para una carnita asada su jardín y aquí tenemos pues su parrilla para la carnita asada y seguimos aquí en la parte de arriba cada recámara tiene su baño es recámara secundaria con closet de piso a techo su baño completo recámara dos con closet de piso a techo y baño completo recámara principal con muy buena altura su closet mini split y vestidor y baño completo y pues listo amigos ahora sí que esto ha sido todo el vídeo si les gustó le pueden regalar su like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros vídeos y bueno nos despedimos y nos vemos hasta la próxima hasta luego